Bueno, bienvenidos otra vez a esta... ¿Qué es? Loser's Final, ¿no? Eh... sí Loser's Final Y empezamos esta Loser's Final Vemos dos Little Macs por parte del equipo de Ruger Ya pueden empezar chicos, ya pueden empezar Rugerverse Así es, iniciamos el match de Loser's Final El primer juego Los Little Macs ya han hecho team en Factor Pero nunca los había visto con esa combinación de doble... Doble Little Mac Si, se ve bastante curioso Yo la verdad, no sé si el Dano tiene ese match Siento que un buen game A los dos Están las consiguiendo Tienen esta parte de Rosalina Que con ella No estás a equilibrar, ¿no? Así es, además de que Rosalina Te puede matar por arriba en 4% Y pues Chump usando a... A Mario muy raro para él Ya que él solo juega Sheik Y Sonic Es que se me hace bastante curioso El hecho de que esté agarrando a Mario Es una opción bastante fuerte Y bastante cartera Es bastante con Vera Sobre todo en dobles Pero ya tenemos el primer Key-O A ver quién es el que lo lanza Ya tenemos el Key-O por parte de... Ojalá le dé a Johnny Esperemos que... Y lo falla, ni modo Johnny Ramone Antes conocido como Chump Hasta que se le ocurrió cambiarse el nombre Era una semana ¿Por qué es el cambio? Porque en el torneo de... Guadalajara, creo Ah, de San Luis Quiso hacerse el gracioso Para que lo cederan en otra pool Y junto con Ramos Se cambiaron el nombre Pero pues Es el nombre que les dieron También en Factor Ya no pudieron volver a sus nombres originales Y parece que se quedarán así Por 6 meses Hasta que no puedan cambiar el nombre Sí, qué cagado No, no sabía esa historia Es un pequeño detalle Y al final se dieron cuenta De que eran Chump y Ramos Y pues lo cederon como debía ser Regresando al juego Mira, increíblemente El equipo de los dos Tío y Mac Están tomando la ventaja Así es No se pueden morir Al parecer Y mata a su compañero Accidentalmente Pero Johnny Ramone También se mata Todo depende de que Rosa Les haga un gimp de dioses Y Rosa Gimpea Pero a su propio compañero A su propio compañero Que no le queda más solución Que quitarle una vida Para poder apoyarlo Así es Si lo dejan uno contra dos Lo veo muy complicado De hecho creo que no es Es Luzer's Final Sato Entonces qué es Ah, Luzer's Quarter Ah, es Luzer's Quarter Apenas Bueno, en un momento Lo corrigo Es la que estaba afuera ¿No? Se ve bien grandota Listo, ya está corrigido Una disculpa a todos los espectadores Que esto es una Luzer's Quarter Final Mira, increíblemente El equipo de Little Mac El equipo de Little Mac Los empatan en vidas Pero logran derrotar a Rosalina Completamente Y creo que Chomp Tendrá que hacer gimp de dioses Para ganar Porque si no Veo muy difícil Que pueda derrotar A los dos Macs Sí, lo veo complicado Retomar Sobre todo por esa parte Y se ponen a tamtear Al mismo tiempo Ni ellos se la creen Pero sí En donde vaya a caer Mario Es castigado completamente Logra salir Pero con un 125 Casi cualquier gimp Lo puede matar Va a ser muy difícil Que Mario pueda resistir Esta presión Sobre todo por parte De estos dos jugadores Que más o menos Se saben del macho Y vemos como Exactamente Termina con la Stock de Mario De un OP De un especial Así es Esta comunidad Nos encanta jugar Pero a ver si Johnny Ramón Cambia a su Mario Porque la verdad Está horrible Me veo bien justo ¿Y a dónde se irán a jugar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero vuelve a su main Sonic Johnny Ramón Regresa con su Sonic Vamos a ver Qué es lo que puede hacer ¿Cómo? Vemos otra vez Se van de nuevo A Town & City Yo creo que igual En esta ocasión El equipo de ese Pueden hacer un poquito Un poquito de más cosas Un poquito de más cosas Sí Yo creo que van a poder Moverse más Y Rosalina tiene Un poco de ventaja Por el hecho de que Puede sacarlos por arriba Pero eso también Le favorece al equipo De los Little Mac Por los Chota Combos Los Chota Combos Es que Sí se me hace Bastante castigable El hecho de que Cualquiera que cae Little Mac Tiene la velocidad Para alcanzar Y poder castigar Y ahora estamos hablando De los Little Macs Si uno falla el castigo El otro Puede castigarlo Pero ahí viene La primera Gimp del juego Vemos claramente La ventaja Por parte de John y Ramone Porque de alguna manera Porque se sabe Completamente el match Pues nadie lo engaña Vemos claramente Como ya quitó Todos estos Yo creo que Este match Lo van a ganar Ecos Con mucha paciencia Está muy en contra Para los Little Macs Tienen que quitar Las vidas En chinga Vemos como Intentan un combo game Pero termina cayendo El otro Little Macs No puedo decir Cuál es cuál Porque Está cabrón Por fin Logran llevarse A Rosalina Tiene que aprovechar Ese Kyo Si es que Quiere ganar Rosa ya está En porcentaje De Kyo Vamos a ver Si lo puede Conectar De manera Eficiente Doble Kyo No puedo cogerlo El juego se voltea Y el juego Vuelve a ser empatado Con otro game De por parte De Johnny Ramone Qué juego tan intenso Vemos como Estos cuatro jugadores A diferencia Del juego anterior Han cambiado Vuelven a ¡Uy! El equipo de Little Macs Debe jugar en medio A alejarse de la orilla Porque Chumbre Es muy bueno Leyendo los Zerdach De Little Macs Y castigando Con Backer Sí, el cambio Fue bastante Notorio Con respecto A Sonic Vemos como Hay conocimiento Del macho Sobre todo En esa parte De los Gimps Mira, si no te gusta Fede ya Mira, si no te gusta No hay muertes Todavía Logra llegar Pastrana Vamos a ver Qué dicen los comentarios De las personas Tranquilo Tranquilo Y el reloj de Díaz Para el Ultimate El reloj de Díaz Para el Ultimate Logra llevarse Rosalina En el último golpe De quién será este match De quién será este match Y se muere primero El Little Mac Bueno, queda Logra quedar El Little Mac Alpha Tiene muy difícil No puede No va a poder aterrizar Y en cuanto a aterrizar Tiene que aprovechar Rapidísimo Su ventaja Porque Será que Ruger Nos sorprende otra vez Con un doble kill No, ya no Lo pierde completamente Todas las esperanzas Y sueños Se van terminando Y ya Se terminó Se terminó Ya no regresa Sí, se terminó Vemos cómo ganan El segundo juego Estos muchachos Aquí estaba el reloj ¿De cuántos días faltan? No sé qué le hicieron Estoy preocupado Porque ahí estaba Me lo han quitado Me lo han quitado Vamos uno a uno En esta Cruiser's Quarter Final ¿De qué le hicieron? ¿Ponía Rynal o parte de la chocosea? ¡Lynal! ¡Lynal! ¡Fue Lynal! ¡Smash Lynal! Un poco más de seguridad al Steve Y bastante, a mi parecer bastante peligroso Para un tipo de botas No tanto peligroso, yo veo la parte positiva de que Bayonetta puede rescatar a Lyrus Man Yo creo que es capaz de rescatar a Lyrus Man Yo creo que Bayonetta, el problema de Bayonetta es el combo game que tiene Que se puede agarrar en combo game alguien, pero es muy vulnerable a la vez Entonces... Y lo peor es que le dijeron Final Final es malo para Bayonetta porque no puede caer No se porque ahora han hecho esta decisión Supongo que... Es parte de su estrategia, ¿no? Sí, supongo que para favorecer a Lyrus Man Que es el desventajoso Si Si la tiene más fácil de poder A ver si que... Regresar en este... En este escenario, ¿verdad? Lyrus Man Lyrus Man Estuvo a punto de llevarse a Bayonetta Perdió muy rápido el KO, ¿viste? Pero no lo supo aprovechar a tiempo Y Bayonetta ¿Será que se va? No, no se va Se ve a la pared Y Johnny Ramone Aprovecha precisamente para terminar con el stop de Lyrus Man Fíjate que en este escenario se ve un juego bastante más neutral Bastante más sólido Bastante, sí No se ve tanta desventaja como en otros escenarios Un poco de ventaja por el hecho de que hay Wild Jump Ciertos personajes se pueden favorecer Creo que Lyrus Man tiene Wild Jump ¿Tiene Wild Jump? No estoy seguro No estoy seguro Creo que sí Según Jesse Yo nunca lo he visto hacer Wild Jump, la verdad Se va a la segunda vida de Lyrus Man Bayonetta está en números rojos La segunda vida Vemos como el equipo azul está Por fin le quita la primera vida al equipo azul Rojo, perdón Con desventaja el equipo azul Terminan con otra vida del equipo azul Teniendo más desventaja Vamos a ver que pueden hacer estos jugadores para poder retomar Bayonetta tiene que hacer un secuestro rápido Rosalina para empatar el juego más o menos Llevarse rápido a Sonic también sería lo mejor Se ve bastante harto este Logra llevarse a Sonic con un co El counter de los dioses Vamos a ver si puede aprovechar ese KO eficientemente y no se lo quitan Y se lo lleva Igualando las cosas Igualando completamente las cosas en esta partida Vamos a ver que empiezan a... Vamos a ver que empiezan a... Vamos a ver que empiezan a... Vamos a ver que el 86% de estos jugadores Yo no creo Yo creo que necesito un poquito más de relish para poder limpearlo de manera eficiente Así es Yéndose de un lado a otro para poder ayudarlo Pero eso sí yo creo que es bastante importante en este tipo de juegos ¡Uy! ¡Se muere! Little Mac robándole un stock a Bayonetta ¿Será que pueden remontar estos muchachos? ¡Y se muere muy bien! Y el GIMP... El GIMP se da presencia... Se da presencia el GIMP No los quieren dejar regresar a la plataforma Y estamos en el último stock por parte de estos cuatro jugadores Veremos quién tiene más paciencia para jugar Un golpe certero y... Y se van los dos Y quiere hacer el gustan pero no le sale por la distancia Se queda así KO Muy mala posición, muy mal grado por parte del equipo horror Podrían tener más cuidado y más paciencia a la hora de atacar Y vemos... ¿Será que el GIMP? ¿Será que el GIMP? ¿Será que el GIMP? ¡No! ¡No! ¡Y lo termina con su Side-B! Lo termina con un Side-B De la nada súper inesperado Y se quedan en uno contra uno ¿Será que este es el fin? ¿Será que este es el fin? ¿Será que este es el fin? Ambos jugadores con altos porcentajes El primero que enceste un Smash prácticamente gana ¿Es más? ¿Para Rosalina y el GIMP? ¡Para! ¡Uuu! Rosalina sin luma es... ... mucha desventaja Será que la mata... ¡Y la asesina! ¡La asesina! ¡Mordel equipo azul! Bueno, vamos a ver el braquet en este momento, ¿cómo va? Viene Ed y Seven Viene Ed y Seven ¿No? ¿Vayaero está en Losers Final? Sí ¿Qué está haciendo eso? Ya sé Viene el equipo de Seven Ed Contra Steve Rugar Vienen a tomarse un pequeño break antes de comenzar a jugar Rugar Steve Es el semifinal En un momento regresamos chicos, no se muevan por favor Además pronto presenciaremos un duelo a muerte con cuchillos ¿Un duelo a muerte con cuchillos? He estado en muchas peleas Sato, pero nunca había ido a escuchar lo de duelo a muerte con cuchillos ¿Qué será eso? Creo que van a pelear a muerte con cuchillos Yo creo que van a pelear con cuchillos Acá Ustedes acá Sí Ya estoy acá, perdóname Está chido así, ¿no? Está chido así, ¿no? Vemos cómo llegan estos jugadores ¿Cómo empiezan a llegar estos jugadores? ¿Cómo empiezan a llegar estos jugadores? ¿Cómo empiezan a llegar estos jugadores? Un saludo